No, ahhh Este que intenta Es que contra quién es asqueroso la verdad Yes, thank you, vale Oh Eh, eh, amigos, amigos, aquí, hombre, aquí Eh, ojo, ojo, pero daos la vuelta No pienso flasear, sois unos vendidos de mierda, tío Pero hermanos, que no se va a dar la vuelta a nadie, tío Estamos locos, ojo, ¿qué pasa aquí? Claro, echarle huevos Si no, ¿qué estamos jugando? A ver, ¿qué pasa aquí? Coge Nautilus a uno Y de repente los otros se van por aquí, hay cuidado que nos matan, hermanos Si Nautilus coge a uno, a muerte a por ese, ¿no? En fin, salió bastante bien A ver, contra Silas Esto es bastante sencillo Solo tengo que tener cuidado Early game Vale, bien abajo Una doble incluso, sí, perfecto Claro que sí Si es que encima contra Ase No pueden jugar ellos, o sea Esto aquí a nivel 1, lo que ha pasado ha sido como muy trágico O sea, muy trágico si llega a salir mal Vale, viene Skarner Y yo sin Flash Y yo sin Flash Y yo sin Flash corro un poquito de peligro Así que he tocado guardear A ver, en verdad da un poquito igual si guardeo o no Porque estoy sin Flash, pero bueno Mejor guardear que no guardear No me puede matar, ¿no? Vale, le saco el Flash He visto a Nautilus Lo que pasa es que estaba yo con este Lo hizo muy bien Lo hizo muy muy bien Es lo que toca Estás forzando mucho Pues te puede pasar esto Pero me gusta, ¿eh? Me gusta que juega agresivo Eso quiere decir Que nos podemos pegar más veces Oh, ¿cómo? No le ha dado eso Viene Keren Que se va a cambiar Podría ser A ver, no esperaba este gankeo, la verdad Un poquito absurdo, ¿no? Bueno, pues nada Hasta aquí No sé qué hace el Keren, la verdad Ha perdido aquí dos oleadas enteras Pero bueno, me sirve De hecho, me voy a pillar el sello oscuro Va a haber fiesta aquí 6-1 va a Asenna Esto está bastante ganado Yo estoy un poquito en la mierda Pero bueno, aquí no pierdo nada Pierdo dos minions, básicamente Keren muere Obviamente Y ahora aquí A pegarme con Sila Al cual le saco encima Farmeo Dragón va a ser nuestro también, ¿no? Sí Ahora sí se cambian Claro Subo Esto es nuestro, ¿eh? 100% Los tres además No sé si quería pegarse Dos llegado Y no me matas A ver, en verdad No tan tan calculado Pero sabía que Si no me he pegado el CC No llegaba a matarme A ver, en verdad Ahora que lo pienso Me la he jugado, pero bastante Vale, cuidado, Juey No mueras Ah, que Keren Está abajo por la cara No, así cuidado Que te has comido toda la ulti Madre mía ¿Qué está sucediendo? Y Nautilus ¿Por qué se está yendo, tío? Si cuanto más ganas Están las líneas Menos te tienes que ir Aunque parezca lo contrario Si esto está reventado Tú tienes que seguir reventando aquí No pueden hacer nada Vale Le friseo aquí A ver, abajo No sé que están liando, la verdad No lo estoy pillando exactamente A ver, no creo que la perdamos Pero Se nos puede complicar, ¿eh? Ah, esto es un asco, la verdad Pero bueno, Lilia está por aquí cerca Así que igual si viene Puedo hacer algo Nah, pero me quiero ir Con esta vida A ver, hago como que me voy Le puedo intentar hacer lío aquí Me va a querer frisear Y se puede comer una ulti en toda la boca Pero claro, necesito a Lilia Esto está guardeado No, no Vale, sila en medio El jungla por aquí Tampoco sé que está liando este tío Con la ventaja que tiene Supongo que no es asunto mío, ¿no? Yo estoy aquí tranquilito Están subiendo todos ahora Me tengo que ir Uf, estoy un poco frito Seguramente Me va a buscar Igual pasa, ¿no? De mí Sí, pasó ¿Y por qué Juey vuelve a venirse aquí al medio? Vente arriba, hombre A ver, vamos bastante bien, ¿eh? Bueno, bastante bien tampoco Esta gente se ha recuperado sorprendentemente Y eso no me gusta Porque Me indica que el equipo Seguramente Vaya a jugar Peor de lo que debería Vale, Lilia tiene ulti Este está frito Siempre que venga, claro Y no se enrede con ese Bueno, se enredo con ese, claro Es que no lo pillo No sé por qué cojones Quieres pegarte con el puto tanque Si tienes aquí a este tío puseado No lo entiendo, hermano Vale, sale bien Paso de perseguir, la verdad Paso, es que no me fío ya de esta gente Lo siento Voy a lo mío A lo de siempre Si se caga encima Mala suerte Y si no, pues Mejor para mí Vale, perfecto No sé, están jugando un poco raro Es como que están jugando bien Pero a veces mal A veces bien No sé Un poquito raro Vale, ahora sí les entiendo Que va a venir aquí arriba, ¿no? No tiene sentido que vuelva a medio Bueno, puede que sí Ajá Hostia, no lo he visto Y tiene la ulti Bueno, claro Y viene este Dragón nuestro ¿No? Si viene Skarner Jugándolo muy bien podría Pero Es complicado Tengo que matar al Silas muy rápido Ahí viene Joder, compadre ¿Qué es este puto daño del Skarner, hermano? Entiendo que el Silas me haga daño, compadre Pero el puto Skarner no Dios, es que estoy solísimo ¿O qué? ¿Por qué cojones estoy tan solo, tío? Ah, que no nos hemos hecho el dragón tampoco ¿Pero qué estás haciendo, tío? A ver, no me molesta morir aquí Siempre que saquemos cosas, tío Pero lo que no puede ser es Dos gankeos Y todavía sigue esto vivo, tío Ahora, ¿no? Ahora En fin Vuelve a ser mala mía, ya está Lo que tengo que hacer es Pegar la ulti Justo cuando Skarner Castea su ulti Y así están ccados los dos Y bueno, cc por cc Y me hubiese quedado aquí Lo que pasa es que he tardado mucho en hacerlo Creo que no llego a parárselo O sí Oh, qué buena ulti Ah, no puse el guard Creí que le había dado Os juro por Dios Que le he dado Creí que no había salido Porque no tenía guard Pero sí, sí que tenía guard Sencillamente, pues no sé No he apretado la tecla con suficiente fuerza Supongo que es el teclado Porque me pasa bastantes veces No Este que intenta Hostia Lucian también aquí ¿Por qué hay tres personas aquí, tío? Madre mía Y ahora os coméis esto No entiendo nada No entiendo nada, tío Se están moviendo todos Pero muy raro A ver, sigue estando bastante ganada Pero no sé No me gusta un pelo Como se mueve esta gente, tío Es como Están siempre donde no tienen que estar O van tarde No sé Va a venir Kenneth aquí Pero esto Pues se lo huele Obviamente, ¿no? ¿O no? Buah, esto es Innecesario ¿Por qué no se va, tío? ¿Y este? Este puede conmigo, ¿no? 100% Aquí tiene dos objetos ya Vaya campeón Más absurdo, colega A ver, está bien Tiene dos objetos MR Pero, joder Que me quite 2100 de vida Un tanque Con objetos de tanque Hijo, ¿y por qué estás sufriendo Contra un tío que da unos 5? Es que no lo entiendo ¿Pero cómo te va a matar? Ahora me está subiendo El puto Skarner, tío Y estoy aquí Más solo que nadie Vamos a pinguear Como un loco A ver si alguien hace caso O tampoco Dios, pero es que sigue Sin venir la puta gente ¿O qué, compadre? Bueno, han matado a dos Yo que sé Dos y dragón Creo que voy a seguir Con mi plan De irme a una línea Y bueno Si vienen a por mí Por lo menos mi equipo Consigue cosas Se siguen pegando Yo diría que os sale mal Estando Skarner vivo Os va a salir mal Seguro A ver, ¿les sale cómo? Pues mal, obviamente Estaba claro Ojalá no esté Siles aquí Y le pueda tirar un poquito la torre Y ahora Posiblemente sea varón para ellos ¿No? Aquí viene el Siles Ahora me van a subir Otra vez Esta peña No se entera De un puto carajo Esto me lo cortan Claro Y están subiendo Ah, Dios mío Qué tristeza, tío De gente Bueno, si me llevo a uno Yo que sé Dentro de lo malo Pero, joder Súper triste, tío En fin, ya está Es que sigue siendo mala mía, tío Si sé lo que va a pasar Pero, no sé Bueno, no puedo evitarlo Obviamente, ya estoy aquí ¿Ya qué hago? A ver, ¿qué quieren? ¿Pegarse ahora? Dime que no Dime que no quedéis, por favor Por favor, ¿vale? No No hay más pelea ya No, porque vais en la mierda Y este, tío Va a partir la cabeza a todos No, por favor Qué ganas de testear, tío Es impresionante ¿Puedes quitear asio? Tampoco No están tus planes eso A ver Un básico Muy bien Sigue un poquito más Venga Me puedo tirar TP ¿Dónde? Aquí No tengo TP todavía Me lo tiro a la espalda Ah, que ganamos eso Pues no sé cómo, la verdad Bueno, Skarner sigue vivo Venga, aquí No persigáis, por favor No le persigáis más No le persigáis más Ya está Si es que se va ahí Es un puto Skarner, tío No merece la pena No sé qué partida más rara, tío No me gusta nunca Que sean así de locas, la verdad Me gusta que sean como ordenadas No sé Igual me estoy moviendo yo mal No estoy puseando más de la cuenta No lo sé A ver TP de Silas Vale Bueno, aquí obviamente Si van a pegar Yo no tengo TP Así que Le tiro a la torre Bueno, no sale tan mal, ¿no? Mata a uno solo Y yo me puedo llevar esto Es bastante oro Vale Me voy Le quito el rojo Vale, perfecto Mata a mi equipo Muy bien Quizás sigo cometiendo El fallo de siempre, ¿no? El mismo fallo de En vez de juntarme con ellos Y pegarme Ponerme a pusear Y a farmear Está muy bien Tienes farmeo Tienes estructuras Pero claro El tema es siempre Tu equipo muchas veces Va a morir sin sentido Ah, se siguen pegando Pues nada Bajo Sigue que llego Estos dos han muerto A ver Lo que corre Sí, pero Tengo relay ¿En serio? ¿Ha cogido la ulti Nautilus? Nautilus Espabilate Compadre Que estaban muertos ya Y Lilia Con el puto dragón Tío No sé La verdad No sé La bobina por mí No Y ya toca hacerse Penetración Porque si no Alex Karner No va a haber Quien lo baje ¿Le pega la espalda? Uff Probemos Vamos Eh, no me peguéis la vendida Por favor, lo pido Solo pido eso Solo pido que aquí Nos peguemos a muerte ¿Vale? Venga Menos mal, tío Esta es la clave Juntarte con ellos Ya está ¿Qué queréis? ¿Terminar? O puseo top Terminamos, ¿no? Esta es la única clave En solo bus Todo el rato Juntarte con los psicópatas Te vas al medio Pelea tras pelea Y al final Pues ya está Matáis a cuatro Tardan bastante en resucitar Y tiras absolutamente todo Esa es la clave Si es que no hay más GG